Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar dos vehículos diferentes de la marca Matchbox que bueno, los tengo desde hace ya más de 10 años y bueno, en esta ocasión se trata de una vagoneta de policía y un camión y en esta ocasión vamos a revisar los Dodge Magnum de policía y el camión International CXT ambos versión Matchbox bueno, vamos a empezar por este, por la vagoneta policía Dodge Magnum bueno, aquí pueden verlo y un poco de historia sobre este automóvil el Dodge Magnum se fabricó en dos periodos diferentes por una parte entre los años 1978 y 1979 como sustituto del Dodge Charger de primera generación y también del Dodge Intrepid y en el segundo periodo se fabricó entre los años entre los años 2005 y 2008 se descontinuó en el año 2008 para dar paso a la fabricación del actual Dodge Journey y bueno, recordemos que el Dodge Journey en Europa se fabrica y se vende bajo la determinación Fiat Fremont y bueno, también como sabemos el Dodge Magnum volviendo al Dodge Magnum este modelo se ofrecía con dos motores tipo V6 de 2,7 y 3,5 litros y también un motor V8 de origen Gemi de 6,1 litros que este último ofrecía 425 caballos de fuerza y bueno, también este modelo se usa mucho acá en Chile para ser convertido y utilizado como una carroza fúnebre y bueno, aquí pueden verlo podemos ver que los colores que predominan en este vehículo son el color negro y blanco que son los colores típicos de los autos de policía de Estados Unidos y bueno, podemos ver además que bueno sus sirenas, sus luces de sirena son de color rojo transparente de un plástico transparente en color rojo bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que tiene sus retrovisores tiene grabado su limpia parabrisas bueno, los cristales tanto del parabrisas como los laterales y los traseros son transparentes también aunque son polarizados y bueno, la parte frontal bueno, la parte frontal lamentablemente no tiene pintada ni la parrilla ni tampoco las luces principales pero sí tiene pintados las luces intermitentes y bueno, las intermitentes y direccionales bueno, también bueno, las llantas son de color negro al igual que los neumáticos que bueno, podemos ver que los neumáticos los cuatro tienen el nombre Matchbox grabado bueno, podemos ver que bueno dice que es la unidad número 590 más dice el nombre Magnum en las partes laterales traseras bueno, podemos ver que las puertas son de color blanco y podemos ver que dice la palabra Police, Protect and Serve proteger y servir y podemos ver que hay un escudo de policía que está con el nombre Dodge o sea, con el logotipo de Dodge el anterior antes de que fuera comprado por Fiat que precisamente es el famoso logo del carnero y que ahora es usado por la marca Ram que es una división de Fiat Chrysler Automobiles que también es marca hermana de la marca Dodge y ahí podemos ver que dice 0.54 y bueno, los mismos detalles de este otro lado bueno, podemos ver que se puede ver muy detallado su interior tiene la palanca de cambios el manubrio o volante o timón como quieran decirle el asiento del conductor el asiento del acompañante bueno, podemos ver que tiene grabado por ejemplo, tiene bien grabadas sus puertas y también grabadas y pintadas sus chapas de las cuatro puertas y bueno, también podemos ver podemos ver que podemos ver que tiene grabadas también sus luces aunque no están pintadas y bueno, tiene grabado también el parabrisa de su ventana trasera podemos ver la chapa de la puerta que bueno, también tiene grabada la puerta trasera también tiene grabado el espacio para la placa patente o placa matrícula como quieran decirle la salida de escape o tubo de escape como quieran decirle también están grabadas muy, muy bonito y bueno el vehículo la rueda de mi vehículo se deslizan perfectamente y bueno ahora vamos a hacer un lado este para dar paso al siguiente vehículo el segundo bueno ahora les voy a revisar este camión es un International modelo CXT y bueno que su acrónimo en inglés es Commercial Extreme Vehicle que significa literalmente en inglés vehículo extremo comercial y bueno como sabemos la línea este de una esta de una antigua línea de la marca Navistar International que es bueno precisamente esta compañía empezó en el año 1902 bajo el nombre con el nombre de International Harvester y bueno como sabemos este camión recordemos que esta línea se se fabricó fue fabricada por International bueno en realidad Navistar International entre los años 2004 y 2008 también sus se fabricaban en las plantas de de la ciudad de Ohio o sea de la ciudad de Springfield en el estado de Ohio y también en 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 bueno una ciudad de Texas que no me acuerdo bien el nombre y bueno por ejemplo el C el CXQ no el CXT tenía dos tenía dos motores distintos por una parte el DT 466 que ofrecía 220 caballos de fuerza y por otra parte el el CDT 300 DT 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 bueno no me acuerdo el otro pero es pero estos motores ofrecían eran de 7,6 litros y 8,7 litros y ambos producían entre 120 caballos de fuerza entre 120 y 300 caballos de fuerza respectivamente ahora me acordé del otro motor es es DT 530 ese era el otro el otro motor modelo de motor que tenía este y bueno y ambos eran de 6 cilindros en línea turbodiesel y bueno bueno aquí podemos ver que su color el color que predomina en este camión es el color amarillo podemos ver que tiene podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que la parrilla es cromada en color plateado tiene sus luces su parrilla podemos ver que en la parte en la parte en la parte en la parte de arriba de la parrilla está el logotipo de la marca Navistan International bueno podemos ver que también su parachoques tiene el espacio para la placa matrícula o placa patente y unas luces acá también también tiene unas luces acá y podemos ver un grabado también las luces intermitentes y direccionales tiene su salida de escape o tubo de escape acá podemos ver que las llantas son de color plateado cromado y al igual que el otro vehículo que yo les mencioné de Matchbox que fue el Dodge Magnum de policía también tiene grabado el nombre Matchbox en los neumáticos y bueno podemos ver que ahí tiene su escalón de su escalón de de apoyo y bueno tiene grabadas sus puertas podemos ver que se puede ver tanto podemos ver que la se puede ver que la cabina se puede ver tanto la parte delantera como la parte trasera y bueno podemos ver que se ven detallados los asientos más los asientos del conductor y del acompañante más el volante y también se pueden ver un poco el asiento de los pasajeros traseros y bueno podemos ver que ahí está el tanque de combustible podemos ver que ahí tiene otro tanque combustible y otro y otro escalón de apoyo tiene pintadas y grabadas las chapas de las puertas podemos ver ahí una pequeña toma de aire en ambas puertas bueno y ahí se ve otra ahí una cosa negra que no tengo ni idea que es bueno podemos ver que tiene grabadas sus luces de altura acá en la parte de la parte de arriba de su parabrisas bueno el cristal los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas traseras y el parabrisas o sea tanto de las ventanas traseras laterales y del parabrisas trasero son transparentes podemos ver que las ventanas laterales delanteras no tienen no tienen cristales pero el cristal se puede ver parcialmente como ustedes pueden ver bueno ahí podemos ver que tiene un gancho para ponerle un remolque podemos ver que tiene grabada acá la la puerta del esta es la puerta del del pick-up y podemos ver que tiene grabadas sus luces y también su chapa este vehículo incluso se ofrece se ofrecía como una pick-up funcional algunos de estos modelos y bueno también las ruedas de este vehículo gira las ruedas de este vehículo también giran libremente sin ningún problema y bueno bueno recomendarlo yo recomendaría ambos 100% también decirles que yo los compré hace más de 10 años en el persa bio bio y bueno por ejemplo este presenta ya algunos algunas señales de de deterioro pero bueno y bueno no sé no me acuerdo bien cuánto cuánto me costaron ambos porque no como decirle esto como yo los compré en el persa bio bio hace ya más de 10 años y bueno pero siguen estando en mi colección y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten den me gusta suscríbanse a mi canal también recuerden compartir mi video y todos mis video reviews y bueno y activar las notificaciones de mi canal y ahora sí me despido adiós camifuera chao